Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito Siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa Vedle ya, ved al Señor Trae los de la tumba triste, de inmortalidad los viste Si vendrán, oh, si vendrán El que en Gol Jota muriendo, dio su vida bendiciendo Viene ya resplandeciente, en las nubes imponente Vedle ya, ven al Señor Vedle ya, venid en gloria Coronado de victoria Si vendrán, oh, si vendrán Ay, de aquel que no haya ido a Jesús Ni recibido ropa santa regalada Para bodas adornada Vedle ya, ven al Señor Al encuentro del Esposo Es el día más dichoso Si vendrán Oh, si vendrán Eh, eh, ven al Señor